Mi amigo idioma, mi amigo cielo por casa Nos tome sangre latina y que posa como una ola Y es su risa una niña de saleros, de su ayuda ¡Española! ¡Hola, hola, hola! ¡Mano! ¡Mano, mano, mano! ¡Mano! ¡Venezolano! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!